...y con mucho compromiso, con mucho apoyo y sobre todo con ese alto sentido y anhelo que todos los ciudadanos tenemos de transformar precisamente nuestro Estado. Quiero hacer de manera muy precisa un reconocimiento a nuestros jóvenes, siempre durante la campaña manifesté mi preocupación y mi gran anhelo de que los jóvenes participaran y de verdad que desde aquí les mando un reconocimiento a todos esos jóvenes que confiaron en la servidora, a las mujeres, a los hombres, a los campesinos, a todos en general, les agradezco. Efectivamente ganamos, pese a toda la guerra sucia que se dio durante la campaña, pese a toda una sucesión de hechos desde lo que fue un ejercicio expresamente de Estado, fue una situación de Estado y pese a la compra de votos, que yo lo llamo más como compra de lo que es la dignidad, afortunadamente los mexiquenses sacaron esa casta, sacaron esa dignidad y fueron a emitir su voto y su decisión. Por ello, más que una acción del Consejo, que es una obligación de la cual me siento muy orgullosa de precisamente defender, hasta la última situación que se tenga que hacer legalmente defender ese voto que emitieron. Yo he dicho que los ciudadanos cumplieron su pared. Felicito a los ciudadanos porque sabían ejercer ese derecho, pero también fue una acción de un compromiso ciudadano. Y por ello, estén seguros y a través de estos medios hago llegar a todos los que nos ven, que estén seguros que estamos en pie de lucha, que detenderemos esa decisión que tomaron los ciudadanos, que estoy muy agradecida y que vuelvo a recalcar que soy institucional, soy respetuosa, siempre lo he sido de las instituciones, creo las instituciones, pero sí pido nuevamente a través de este medio que las instituciones también se comporten y actúen precisamente a la altura de lo que está nuestro Estado, de lo que está nuestra ciudadanía. Pido que las instituciones electorales hagan y ejerzan su función como debe de ser, porque los ciudadanos en una ciudad estamos deseosos de seguir precisamente creyendo en nuestras instituciones y es una gran oportunidad. Al mismo tiempo, aprovecho para decirles que, como lo dije en campaña, amenazo con regresar. Voy a regresar a donde fui a pedir humildemente ese apoyo, ese voto. A partir de la próxima semana regreso a hacer un recorrido de agradecimiento, porque esos ciudadanos que confiaron en nosotros, esos ciudadanos que nos dieron parte de su tiempo cuando íbamos a visitarnos, merecen darles las gracias. A mí me enseñaron mis padres que, ante una situación de atención, siempre se tiene que corresponder. Y por ello vamos a regresar en próximos días a los municipios, a las comunidades, a darles las gracias personalmente, les quiero decir a los ciudadanos que los extraño, que mi reconocimiento, mi admiración y que no me alcanzará la vida, para decirles muchas gracias por toda la confianza, muchas gracias por todo el cariño, por todo el compromiso que han hecho. Y decirles que esto empieza, recordemos que el ejercicio democrático es un proceso efectivamente y esto empieza, que sigamos adelante, que estoy muy contenta, estoy muy orgullosa. Y aprovecho también para hacer un reconocimiento a nuestro líder y dirigente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por todo el apoyo también, todo el compromiso, todo lo que estuvo realizando en los tiempos que su agenda se lo permitía también. Agradezco a los compañeros de equipo que me acompañaron en esta gran jornada y a los que ahorita están haciendo el trabajo efectivamente de atender y supervisar todas estas irregularidades que se están dando. Agradezco mucho a ese equipo que ha estado no solamente en la mañana, sino en la noche también trabajando, porque queremos que exista esa transparencia y esa legitimidad de todos y cada uno de los resultados. Y aprovecho ya por último a agradecer a los medios de comunicación. Yo creo mucho a los medios de comunicación. Háganle patentes de agradecimiento a todas las empresas que representan. Para mí sigue siendo una parte muy fundamental y es un vínculo que existe entre ciudadanos y entre, ahora dije a nosotros, como candidatos, como servidores. Los medios nos ayudan mucho, nos ayudan mucho para que los ciudadanos conozcan precisamente parte de lo que está trabajando. Dice que los medios de comunicación y agradecimiento y pues estamos a su orden. Muchísimas gracias. Y mexiquenses, vamos para adelante, vamos a seguir esta nueva, vamos súper repetir. No se preocupen, vamos a tener muchas ganas y de verdad estoy muy agradecida con todos ustedes. Gracias.